Ayer conocimos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaraba nula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que hizo el Ayuntamiento, donde se limitaba la instalación de centros de culto en Bilbao. La sentencia declaraba nula esta modificación y lo declaraba por una cuestión de forma, que era no respetar, tal y como contiene esta sentencia, el procedimiento participativo recogido en la ley del suelo. En primer lugar, y ya lo dijimos en su momento, nos parece bastante preocupante que la ciudadanía se vea obligada a recurrir a los tribunales para defender sus derechos fundamentales. Y es que es lo que ha sucedido en esta ocasión y exigimos por una parte al Ayuntamiento que cambie esta actitud. Bueno, creemos que con esta sentencia queda una vez más en evidencia el modelo participativo del Ayuntamiento. Este es un caso, pero haya habido otros casos en los que se ha cuestionado, en los que el Ayuntamiento se ha saltado todo lo que tiene que ver con los procedimientos participativos. El canal de Deusto fue uno de ellos, también ahí hubo un recurso y también ahí, aunque también hubo una sentencia que entraba a la forma, pero también en este caso, gracias a la presión vecinal, lo que hizo el Ayuntamiento fue entrar al propio fondo del asunto, al contenido, y entonces se sentó a dialogar con los vecinos y vecinas afectados y tras un diálogo con los vecinos y vecinas se cambió la propuesta inicial. Entonces, creemos que es importante este precedente, que se podría también tomar en cuenta para este caso. Creemos, además, que es importante también no olvidar cuál fue el inicio de todo este tema, que era que el Ayuntamiento, por presiones que nosotros creemos que estaban influidas, tenían un carácter racista y discriminatorio, lo que hizo fue limitar el ejercicio de la libertad religiosa. Lo dijimos entonces, lo repetimos ahora, creemos que el área de urbanismo, con esta modificación, que no se basó en hechos objetivos, sino simplemente con razones más bien ideológicas, discrimina los derechos de unas personas que tienen una religión diferente a la religión católica. Utilizando como pretexto la regulación urbanística, más concretamente el Plan General de Ordenación Urbana, este Ayuntamiento lo que hace es restringir los derechos de una parte de la gente que vive en Bilbao. Creemos que no son ciertas las declaraciones recientes del concejal de urbanismo, del señor Maíz, que dice que la sentencia les ha dado la razón, ya que no es cierto porque el Tribunal Superior de Justicia en ningún momento entra al fondo del asunto, es decir, no entra a valorar cuáles son los argumentos que defienden los demandantes, sino que al declarar nula, al declarar con una cuestión de forma la propia modificación de la ordenanza, no entra al contenido, es decir, que en ninguno de los casos le está dando la razón al Ayuntamiento. No se declara en este sentido el Tribunal. Como conclusión de la sentencia que tuvimos conocimiento ayer, creemos que esto es un ejemplo de que el Ayuntamiento, de que este Ayuntamiento, de que el PNV en Bilbao gobierna de espaldas a la ciudadanía, haciendo y deshaciendo a su antojo y sin respetar los procedimientos de participación ciudadana que recoge la normativa. Este es el día a día de este Ayuntamiento, este es el día a día que vivimos nosotras aquí en el Ayuntamiento. Pedimos que cambie de actitud, pedimos que de una vez por todas gobierne con y para los vecinos y vecinas y que no convierta a Bilbao en el primer municipio vasco que limita la libertad religiosa. Creemos que en el momento actual es una oportunidad, así lo han declarado las personas demandantes en el tribunal, la comunidad evangélica, que es una oportunidad para sentarse, para hablar y para realmente hacer partícipes a todas las personas de la ciudad en la que queremos vivir. Bueno, si tienes alguna pregunta respecto a… Sí, nos parece que lo que no se puede hacer es utilizar una modificación urbanística para en realidad lo que se quiere es limitar el ejercicio de la libertad religiosa. Lo que hay detrás de todo esto es eso, no olvidemos de dónde. Fue la petición de instalación de dos mezquitas las que provocó este hecho. Quiero decir, eso no lo podemos olvidar, sabemos de dónde viene. Lo que sí que creemos es que en este momento todas las partes se pueden sentar, así lo han solicitado los representantes de la comunidad evangélica, sentarse para ver, para establecer un diálogo y ver cuál es la mejor solución a este tema. No creemos que… Lo que no queremos es que el ayuntamiento haga una vez más estos procedimientos que a veces suele hacer participativos, en los que sienta las partes a una mesa, pero luego no toma en consideración ninguna de sus propuestas. Para eso nosotros no consideramos que eso sea participación. La participación es poder establecer mecanismos efectivos y así lo establece la ley que garanticen que los colectivos o personas afectadas puedan colaborar en las decisiones que se toman. Eso es. No queremos un paripé de participación, queremos una participación real. No queremos un paripé de participación, queremos un paripé de participación real.